Entonces conseguirlo cua más fácil no va a ser, ¿eh? Hombre, es como de pull, tío Ya, pero de pull, no sé, era más fácil, porque salían todos de golpe, ¿sabes? Pero este es un desafío, una semana... Eh, ahora la agencia se llama la autoridad Me ha dado unos segundos, ¿eh? Salgo en el topo de unos segundos Pero como va a estar pan caliente, que tan solo lleva una hora jugando Sí, pero sabes que subir de nivel no es tan fácil, ¿eh? Fusil de caza Pues apaga la play y deja la mulata apagada Deja la mulata apagada Voy a poner otro kit, ¿eh? Voy a poner otro kit, ¿eh? Ya, 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 ya. Deja la mulata apagada Voy a poner otro kit, ¿eh? Otra vez Pobrecillo Bueno, 20 puntos de hecho Creo que no haré desafíos de Aquaman No sé Hasta que salgan todos los desafíos ¿Por? Yo que sí Voy a estar muteado porque si no se escucha un ruido Y es cuando cargo el mando, ¿vale? Y no tengo batería Anda, ¿dónde? Pulso en máscara Ya... Ya hace más tiempo Que no me encuentro un puto después Y... Ya... ¡Vamos! Ya salto No desigualdó Unmigo En las seis Sin embargo, nunca se ve Si, 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 si Unmigo No desigualdó El Manu ha dicho que apaga la Play, ha dicho el Manu que como la Play le va a... va a apagarla y durante un rato no la va a encender hasta que vea que no se ve caliente. Tiene que llamar... Me he caído dentro de un parque... y dale... Y dale... ¿Y dale? Y dale... Unlai, ¿verdad? No, 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 tío, siempre igual, es mi de vida, mierda, tío. Me han matado porque me están ordenando el inventario, qué mal. ¿Qué vas? Ah, claro, pero si por las sardes no juegan, ¿no? Sí, sí, me da tiempo. ¿Y hasta qué hora te quedas haciendo de ver eso? ¿Dónde está la siete? ¿Por qué? ¿Dónde está la cinco? A ver. Yo estoy en solitario, a ver, si puedo operar. Y yo estoy en solitario, arena. Pero la copeta corredera es una mierda. A ver, voy a decirle al fiero a ver si juego. Si llorado no cambia de sitio, ¿eh? ¿Dónde están los gatos? Eh, donde antes No sé, yo voy a ir ahora Mira mi directo Y mira, al lado de Ciudad Comercio Sabes que hay como una casita, ¿no? Vale, sí Pues ahí Por favor, que no caiga a nadie en mi casita No sé si ha caído a alguien en mi casita Ay, que sí que ha caído a alguien en mi casita Y donde el gato también ha caído, realmente Mira, estoy en serio Yo sí en donde el gato 49 Le meto 49 y 31 49 en la cabeza y 31 en el cuerpo Y sí, tú curas Y sí, tú curas Y sí, tú curas One body Oh no, chupitos O sea, yo pensaba que me había tocado una copeta Una copeta mató con un fusil de caza Le metió tal 200 En el escabaloso Tiene la... Tiene la aus dorada Sí Uh, voy a probar Voy a probar como una caña A ver si puedo pescar un tiburón Vale El tío es tonto y me ha tirado un... Nos mató Y nos mató sin querer Y nos mató sin querer Y nos mató sin querer A ver si no, como eres tú gente seguramente esta tarde tengáis directo de Apex o también de Fortnite, no sé porque una hora en el Apex a lo mejor son dos o tres partidas, ¿sabes? y una hora en Fortnite son unas diez partidas más o menos bueno, la gente que cae al gato, yo caigo arriba, yo caigo en el Himalaya y después baja por el helicóptero, ¿sabes que en arena hay helicópteros? en arena hay helicópteros, vale, pero en arena hay helicópteros no, en arena, en arena porque no no, 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 no no, no, no lo hago Y que dime donde cae, rápido La verdad es que estoy saliendo de la partida, sabes, pero te he hecho rápido para que no te quedes la y media hora pensando Bueno, pues me está saliendo buena partida, ¿qué quieres que te diga? ¿Sí? Bueno, ah, pues voy a la señoría, va Voy a invitar a un amigo Que voy a invitar a un amigo Y pedra Y por la vuelta, hay un amigo Oye, que yo nací al 5, con respeto ¿Ven serio? Nací al 5, al 3, al 1.009 El 5 y el 3 Sí En marzo Sí Y pedra Hola Y pedra ¿Qué? Quiero ser el primero en llegar a la Liga de Campeones, pero ya voy tarde Pero quiero ser el primero de mis amigos en llegar a la Liga de Campeones ¿Pero quieres que lo cortes? No, no, tranquilo No, vale Yo primero Bueno ¿Qué nivel eres ya? Sí, no, ¿y el IPR? ¿Tú qué nivel eres? Yo soy 6 6 En una sola partida Hostia Y él también tiene el pase Yo es que eso ¿Por qué han puesto los alfricones? ¿Los? Y el rifle de Kasea Yo, yo, yo me voy a comprar el pase Yo voy a usar las skins que tengo en el nivel mismo Sí, a mí me gusta la chica ¿La Oceano? Sí, 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 me gusta Está muy bueno Yo, está chulo A ver, dos A mí las dos A mí las dos El tío está muy bien, ¿eh? También A mí las dos Sobre todo su pase final A mí me gustan las dos El su paso original ¿Tiene dos? No, no, tiene tres Su paso original, una con mascarilla Y otra ¿Con mascarilla? Como un diablo Sí, sí, con mascarilla Va muy bien Vestido de coronavirus ¿Eh? ¿Qué chaval? ¿Qué chaval? Fuerte que no me... Y suerte que no gano dinero, ¿sabes? Porque si no, yo no cobraría Por haber hecho coronavirus Se están peleando dos tiburones Hola, 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 hola ¿En serio? ¿Se pueden pelear dos tiburones? He caído un señor Y no cae... Ah, sí, tan solo cae una persona o dos Para mí el chico es de los chicos más tryhards El chico del pase Y uno de los más flacos también Me da tiempo aún más Me gusta porque ha puesto el gancho Pero puedes ir más rápido y... Pero el gancho normal Es normal No, no, no Un mítico Y también ha puesto un auge mítico En la fortilla ¿Tú has ido ahí a la fortilla? No, creo que no lo tengo niña bloqueado Yo estoy intentando desbloquear todo Ahora he salido de las poblaciones Y voy hacia finca Bueno, en finca hay tiburones Sí He visto un tío que le había matado Que le había matado un tiburón Ya, a mí también me ha matado A mí también me ha matado un tiburón Teníamos los remolinos Que puedes luego volar Y todo eso Yo traigo muy poco por el mapa Eso es lo malo Yo no voy a hacer Desafíos de Aquaman Hasta que no salga Yo acabo de hacer De la fortilla Sí, sí Pero ¿Cuánto sale? Ah, en cuatro En sí uno sale en una semana Sí, casi le veo y no sé cómo Voy a los remolinos estos Y el gancho ¿El gancho mítico dónde está? No sabía No, se debe buquear para caídas Tío Se fue el tambor de Jules Pero ¿Cuál es que él es? Una chica En la... Donde estaba Donde estaba antes del Midas Creo que ahora está la chica Ah, la chica esa de estrellas No sé lo que creo Es que todavía no la he visto La ingeniera Ah, la ingeniera Ah, vale Yo estoy en la arena aquí Subiendo a punto, la verdad No está la chica Sí, página sí Ya la he descubierto Joder Vale, me pones mal 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 Ya volví Y pedre Ahora vamos a jugar Trio con el mal ¿Vale? No, igual No, no, si quieres irte Te vas ¿Hay gente buena en arena? No ¿Es que le puedes meter al mano, porfa? Estoy matando al tiburón, ¿sabes? Yo he puesto el grupo para cuatro ya Matar al tiburón es gastar balas Ya, pero te dan una cosa Te dan una cosa lila Una cosa lila Y el tiburón, ah, se ha manchado el chaval Vale, 60 puntos más 30, 20 Madre de tu tiburón Se ha manchado Hola, Manu Ahora jugaremos a Trenatridos, ¿no? Nos sigo jugando solitos ¿Eh? Si quieres irte oírte 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 ¿Eh? Tú, a ver si no se me sonre con esto Yo es que quiero jugar arena más que nada Eh, mira, una de banana Eh, vale, Edgar, tú, hay PR, ¿tú tienes alguien para jugar arena tríos o no? ¿Alguien para jugar arena tríos? ¿Con quién? Tipo, tú y yo y... Pues, no sé Vale, me voy a poner un puro bot ¿Hola? Hola Ah, vale Vamos a jugar arena tríos No sé ¿Nadie sirve? ¿Se me inicia el fornito o no? Ah, vale, ahora, que me está cargando Yo estoy en una partida arena, ¿eh? No dice Uy, mi madre Eh, aquí está matando un tiburón A ver, voy a matarlo yo, ¿eh? ¿Has atrevido? Dale de comer al tiburón O sea, lo dejas herido y dejas que el tiburón lo remate Nada, tranquilo ¿En qué lo tenía, tío? Vaya luz, no sé Yo estoy en una gente que viene a por la gente Oye, han quitado la corredera y han puesto la escopeta de carga Sí, pero a mí no me gusta Voy a hacer esto que va a matar tiburón Dios Bueno, pues ahora solo tenemos una escopeta No, tenemos dos Y así que ganaste un poquito de salud ¿Cómo se monta un tiburón? No sé Ni idea ¿Qué puede montar? El fuete ocupa los espacios ¿Qué puede montar el tiburón? No sé No sé ¿Qué puede montar el tiburón? ¡Has roto! No sé ¡Has roto! ¡No! No sé ¡Has roto! no creo que no ha vuelto la autoridad es que ahora mismo será la fortilla qué ha cambiado que playero me ha matado por la espalda vale manu y que los invito y jugamos a reina vale vale manu y que los invito pero se lo digo el otro y que hay que ph pero puedes hablar y que no pero es que no tengo ni una de las cuadras más ni nada no tengo la gente pescado no tengo la gente pescado es verdad mira el sitio no me digas a fusil de caza fusil de caza voy a matar a este pavo voy a eso es lo bueno y que es uno de este vale noventa y un que hace tío tengo un amigo que se llama puto maldito ¿cómo? tengo un compañero que se llama puto maldito su nombre es puto maldito eeeh 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 paraogked al lado voy a que se ves si me llegueras la venta elорд eeeh eeeh que podemos chicos 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 que podemos creer chicos que nos podemos crear un paraguas Ya, ¿lo sabíais? No me acuerdo del guantador Y yo lo sabía desde la temporada anterior Que iba a haber un paraguas Voy a echar el juego No, pero si vamos a jugar arena Diría, pero para Me ha tocado un fusil de caza verde Y luego voy a ver donde me ha tocado un azul Pero tío, ¿pero eso qué son? ¿Qué es todo eso? Igual serán secuaces porque No me dan ningún valor los secuaces, ¿eh? Esta vez los secuaces son más malos Qué malos secuaces, tío Me han jugado A ver, ¿qué es esto? Una escopeta de carga en morada No, una táctica en morada Una cosa ¿Os acordáis de plataforma? Sí, sí Sí, sí Pues se ha juntado con Con pantano O de agua escudo, vamos Yo ya he creado mi paraguas Te paso captura Te paso captura Te paso captura de mi paraguas Ya Digo, estoy a estar jugando de ti Muere Vamos a jugar arena tríos Ahora con un amigo Yo quiero jugar escuadrón Ya, pero es que vamos a jugar No, pues Pues jugamos escuadrón Bueno, entonces yo me voy a ir ¿Eh? Venga, yo me voy yo Porque no quiero jugar escuadrón Venga Nada Paso de jugar con el Young Gamer ¿Qué es lo que los secuaces son sordos? Paso de jugar con el Young Gamer Paso de jugar con el Young Gamer, ¿eh? Venga, claro Y Pérez, Iker ¿Queréis jugar arena? Me quedan cuatro personas Un momentillo El mal No, tío No, tío ¿Qué pesado los secuaces, tío? Muerto, 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 muerto Muerto, muerto Cuando termines la partida Más besas Te invito a eso, Iker ¿Sí, sí? Te invito a ti, a mi perra y al otro Iker ¿Fusil de caza morado? Sí No lo creo Ahí está legendario No lo creo ¡Wow! Me encanta el fusil de caza, tío A mí también Sobre todo para los moscop Es que yo cojo el fusil de caza de tú No, yo también ¿Qué me cojo? ¿Un caro o el fusil de rafagada? Lo que quieras No sé Pero el fusil de caza de caza de caza No, 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 no No, 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 no